Yo quisiera vivir en La Habana, a pesar del calor que hace allí, y salir al caer de la tarde a paseo en un kitri. Esto es lo que le canta Marigaila en la feria de Viana del Prior a Lucero. En el segundo acto, inevitablemente, Marigaila se encuentra con Lucero. Ahora ya él va solo, ya se ha deshecho de la mujer y del bebé, y va con su perrita Coimbra y con un pajarito que dice la suerte, y Lucero está allí en el alboroque de la fiesta, debajo de un soportal, con su tabanque de farandulero, y ella lo ve, y ella le canta, al ritmo que mueve la flauta, Lucero, yo quisiera vivir en La Habana, a pesar del calor que hace allí. Y entonces ocurre lo que tiene que ocurrir, que el compadre Miao, que ahora se llama así Lucero, porque se cambia el nombre, Lucero es el conde polaco, y eso se lo discuto a quien sea, y que se lean bien la obra, claro que es el conde polaco, y es séptimo Miao, se cambia el nombre porque lo busca la Guardia Civil, en el segundo acto es séptimo Miao. Entonces séptimo Miao le regala un sobrecito con la suerte que coge el pajarito, y le da la suerte a Marigaila, y fíjense, dice, abre Marigaila la suerte con el pajarito colorín, colorín, caperuza verde y bragas amarillas tiene el pájaro, y lectura del compadre Miao, el compadre Miao le lee la suerte a Marigaila y le dice, Venus y Ceres, en esta conjunción se descorren los velos de tu destino, Ceres te ofrece frutos, Venus, licencias, tu destino es el de la mujer hermosa, tu trono el de la primavera, dice Marigaila, quebrados aciertos, mi des... mi suerte es desgracia, bajo el parral ancho y corrido sobre las puertas del mesón, las figuras se definen en una luz verdosa y acuaria, fíjense la acotación de Vallentlán, dijimos que pintaba, las figuras se definen en una luz verdosa y acuaria, se ha pintado una acuarela, es la acotación que da para la escena. Entonces, Miguelín, que es uno que está allí con un arete, un picadillo, que es lañador, arregla paraguas, le dice al compadre Miao, ¿qué representa el ojo que lleva usted cubierto, compadre Miao? dice el compadre Miao, que viene de la cárcel y se la sabe toda, que con un ojo me basta para conocerle a usted las intenciones, comadre Maricuela, y dice Marigaila, vuelve por otra, padronés, el compadre Miao dice, ¿no me hace gracia el ojo tapado? le dice a Marigaila, dígalo usted, señora, dice Marigaila, si usted se lo descubre, amigo, yo podré compararlo, el compadre responde, el compadre, luego nos apartaremos secretamente para el cotejo, hace, dice ella, que representa esa palabra, dice él, quiere decir que si quedamos convenidos, dice ella, si usted lo desea, y el ciego, que está allí, con la montera derribada y una taza de vino entre las manos, asoma ya, en la puerta de un mesón, tiene el ciego la risa jocunda del mosto y del llantar, y dice, Marigaila, ven a echar un trago, dice Marigaila, se agradece, dice el ciego, bebe para refrescar la voz, Marigaila, adentro, oí tu copla, jajajajaja, jajajajaja, y verán lo que pasa dentro del mesón.